¡Diviértete con Ana y Elsa congelando y derritiendo agua! Toque el agua o el hielo para congelar o descongelar ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Qué frío! ¡Bien hecho! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Toque el agua o el hielo para congelar o descongelar ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Hazte una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas. Toque el agua o el hielo para congelar o descongelar. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Qué frío! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Toque el agua o el hielo para congelar o descongelar. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Qué frío! ganas de una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas juega de nuevo bien hecho bien hecho bien hecho muy bien ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas juega de nuevo y 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